Presidenta, por respeto a esta Cámara, al Parlamento Europeo y por respeto a España, a nuestro país, apelo a quienes van a intervenir en este debate a hacerlo con serenidad, con responsabilidad y, sobre todo, con la verdad. ¿Quieren ustedes debatir sobre las amenazas en España a nuestro Estado de Derecho? Pues yo le voy a decir cuáles son las grandes amenazas a nuestra democracia. No asumir los resultados electorales del pasado 23 de julio y la mayoría parlamentaria absoluta que apoya al nuevo Gobierno es una grave amenaza para nuestra democracia. ¿Cómo puede el Partido Popular afirmar que la Constitución española está en peligro cuando viola constantemente, desde hace cinco años, con su bloqueo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al que se ha referido el señor Weber, caducado desde hace cinco años? ¿Cómo puede vanagloriarse el Partido Popular de defender el Estado de Derecho en España cuando el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó a la Policía Nacional para destruir pruebas de corrupción de su propio partido y crear la mal llamada Policía Patriótica para espiar ilegalmente a sus adversarios políticos? ¿Cómo puede jaztarse el Partido Popular de ser el garante de la unidad de España cuando durante el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo lugar la mayor crisis territorial de la historia de la democracia de España con dos referéndums y una declaración unilateral de independencia? ¿Cómo puede defender el Partido Popular la democracia en España cuando hoy prenden la mecha a los movimientos ultras y no condenan la violencia contra las sedes del Partido Socialista, amenazas a militantes socialistas y ataques a periodistas? Señorías, ante la mayor crisis territorial de la democracia española solo hay dos caminos, el fracasado de la imposición y la amenaza o el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación. Señor Weber, mentir no está bien. Y usted ha mentido. Usted hizo unas declaraciones a un medio español el pasado fin de semana donde dice amnistía a delitos de terrorismo no se ha visto en Europa. La Unión Europea tiene que actuar ya. Le leo literalmente el artículo 2, apartado C, de la ley de amnistía. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que miente en su pudor. Señores del PP, no hay mayor ataque al Estado de Derecho que su alianza con la extrema derecha. Siempre que usted bendice a la extrema derecha para gobernar, atacan al Poder Judicial, a la prensa, a las mujeres, al colectivo LGTBI. Su abrazo a la extrema derecha representa el fracaso de un proyecto de involución. Mientras que en España el gobierno de Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de ocho de las once fuerzas parlamentarias, ocho de las once fuerzas parlamentarias, ustedes están cada día más aislados, porque no son capaces de ver que su mimetismo con la extrema derecha los está devorando. Señorías, hoy la historia de España es una historia de éxito. Y el principal problema del Partido Popular y de Vox es que son incapaces de entender España. Son incapaces de entender que la grandeza de España reside en su diversidad y en su pluralidad. Pero no hay marcha atrás. Somos la socialdemocracia. Somos el Partido Socialista Obrero Español, el que contribuyó a recuperar las libertades después de cuatro décadas de dictadura franquista. El partido que puso en pie el Estado de Bienestar. El partido que puso fin al terrorismo de ETA. Y ahora vamos a ser el partido que recupere la convivencia entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles. Señor Weber, ha hecho usted algunas citas. Frente a los ataques contra la libertad y los mensajes de odio, le recomiendo que lea, junto al señor Feijó, Antonio Machado. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Muchas gracias. Muchas gracias.